¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Fuerza Adicto Vamos a ir con el episodio número 35 de Dallers Life 2 Ya 35 chavos, ya avanzamos un chingo, tenemos 35 millones de sotes Y pues bueno, tenemos 16 cosas del 17 cosas que podemos tener en el... Ahora sí que en el inventario Y pues bueno, vamos a... vamos a abrir la tienda chavos, a ver qué tal ¿Qué tal está? Ya tenemos... estamos reparando ahorita 3 cosillas Ya tenemos a todos nuestros... ¿Cómo se llama? Que reparan trabajando, ¿verdad? Tengo que revisar bien porque luego me apendejo Pero creo que sí, a ver, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro Y aquí tenemos otro, sí, ya tenemos a los tres Trabajando, muy bien Pero bueno, vamos a abrir la tienda ¡Hola tú! Soy Sean Gao Conservé un pequeño tesoro en mi armario por año Quisiera venderlo A ver amiguito, este compadre es... ¿Cómo se llama? Es coleccionista, muy inteligente por cierto No es muy tacaño y no es de los que se desespera Veamos, collar de joyas del renacimiento creado en 1443 Perteneció a Adolf Hitler Mala... Épico y male, 250... Oye, 250 mil No está mal, ¿eh? Uy, todavía me pide 164 mil Me gusta cómo haces negocios, compa Dame 140 mil 154 150 mil Pues cuéntale poquito más, hombre ¡Perfecto! ¡Ey, qué tal! Me llamo Eleven Zulu Acabo de enamorarme de ese artículo Lo he buscado por años A ver amiguita, muy inteligente De las que se desespera rápido y no es coleccionista Ok, muy bueno Yo pagué 49 mil de 55 mil No, te lo dejo en 70 mil Necesito que se venda rápido 60 mil 65 mil 61 mil, va Ni una vez Hola, me llaman... Eh, Kirsten Ya, estaba viendo ese artículo Tengo mucho dinero para ti Muy tacaña No es muy inteligente Y es coleccionista Épico, muy bueno Yo pagué 453 mil De un millón 400 mil ¿Qué vale el aproximado? Dame un millón 500 mil ¿Lo es tuyo? ¡Ay, no! ¿Qué hay? Me llaman Seref Graf Estoy aquí con un pequeño tesoro Mira, échale un vistazo Ok Medio... ¿Cómo se llama? Medio tacaña Tú continúas pagándole de todas formas ¿Cuánto me quieres dar? A ver 200 mil No quiso Hola tú Me llaman Jessica Craston Acabo de ver ese artículo que está ahí Pagaré en efectivo Es de las que se desespera No es coleccionista Y... Es lo único que sabemos 5 millones Dame 8 millones Si es tuyo 4 millones 700 Ni siquiera le llega el aproximado No Buenos días Me llaman Sia Duan Quiero comprar esa joya de ahí Debería considerar vendérmelo Es medio tacaña Es lo único que sabemos ¿Ya? Arco muy bueno 1 millón 400 mil Dame 2 millones Oh fuck Me llaman Jan Juss Spitter Me gustaría comprar ese artículo que está ahí Acepta mi dinero Ok Coleccionista De los que se... ¿Cómo se llama? No es muy tacaño Ok Pico muy bueno Esto si lo tengo que vender Acepto el este Eh ¿Qué tal? Me puedes decir Lando López Realmente necesito comprar esa joya de ahí Deberías considerar vendérmelo Es... Coleccionista Bastante inteligente Y no es muy tacaño Legendario Muy bueno Yo pagué 537 mil Uy Me das No está mal amiguito No está mal La menos 900 mil Y es tuyo Ok Trato Perfecto Me gusta Ok Acaba de terminar 16 mil más Ok Mala Muy bien Y ese es terrible Muy buena Muy buena Muy mala Muy buena Buena Muy buena Este faltan 2 días Para ver si recuperan Este empeño Muy buena Ese también está empeñado Falta un día Para ver si recuperan El anillo Ok Pues bueno Vamos a ver Eh ¿Qué tal? Me puedes decir George Triviani Estoy aquí Con algo Bastante interesante ¿No? A ver Muy inteligente ¿Cómo se llama? Bastante tacaño De los que se desesperan Rápido Un millón Uy Un millón 840 mil Qué buena Él no cree que sea falso Puta madre Lo que vale Arriba de un millón Lo tengo que comprar Un millón 400 mil No amigo No amigo Dámelo en un millón 600 mil Ok Trato Perfecto Eh ¿Qué tal? Soy Libsho Me dijeron Que te trajera Un artículo único Puede ser tuyo Por un buen precio Bastante inteligente Coleccionista Veamos Mítico Mala Tú continuarás Pagándole de todas formas Hijo Por fin Vaya Siete millones Y siendo mala No nos volvamos locos No quiero que esta amiguita Se desespere No sabemos Qué tan rápido Se desespera Así que Perfecto Le di bastante dinero Pero quiero Asegurar la venta Porque Esa madre Siendo malo Arreglándolo Le puedo sacar pasta Chau Le puedo sacar pasta Hola ¿Me puedes decir Leo Ben That's good Acabo de obtener Un artículo único Debería decir más A ver amigo Cultura muy buena Cree que el artículo Es falso Por fin Descubriste algo falso Hola Tú me puedes decir Eugenia Polaro Encontré un artículo único Que revisaba mi auto Debería venderlo Ok Ok Ah Sorreputísima Madre Chavos Muy inteligente De los que se desespera Fuck Fuck Buenos días Soy Liu Agatón Heredé algo Puede ser tuyo Por un buen precio A ver No es muy tacaño No es muy inteligente Rareza Terrible 16 mil Ey ¿Qué tal? Mi nombre es George Kotler Me encantaría comprar ese artículo Que está ahí Pagaré en efectivo Bastante Inteligente Bastante decente No es nada tacaño Y es de los que se desespera Eh Dos millones Oh Dos millones y medio Ah De una vez Le sacamos el millón Ey ¿Qué tal? Me llaman Porque es que ya mero viene lo de la venta Necesito vender Ey ¿Qué tal? Me llaman Wil Popolat Encontré un artículo único Cuando revisaba la casa Dale un vistazo Y dime ¿Qué lo quieres? Amiguito No creo que lo quiera No, no creo Ey ¿Qué tal? Me puedes decir A puta madre Bastante inteligente No muy tacaña Coleccionista Lo siento hermosa Pero no Este artículo fue recuperado Por su dueño Pagó el préstamo Y los intereses Restaurador Net Ok El restaurador Net Acaba de terminar Eh Pagé 6 millones Por esto Guau ¿Qué pedo? ¿3 millones voy a pagar Para repararlo? Fug Bueno Espero que valga la pena Que estoy seguro Que sí valdrá la pena Estoy segurísimo Que valdrá Cada maldito centavo A ver Déjenme revisar Porque ya puedo vender Tengo dos espacios Ok Necesito conseguir Otros dos espacios más Ey Una protesta Allá afuera Una tienda cercana Fue saqueada Por unos rudos saqueadores Únete a la sal Y toma artículos Llama la policía Empleado No puedo usar Ninguno de estos dos Ok Reputación Más 10 Ey ¿Qué hay? Me llaman Me gustaría comprar Ese artículo Lo pagaré en efectivo No está mal Este pedo No es muy inteligente Algo tacaño Es coleccionista A ver ¿Qué me quieres comprar? Épico Muy bueno Esto lo tengo que vender Tienes su mail Lo vendo 230 mil Baratito amigo Perfecto Sale Sale Ey ¿Qué tal? Soy Wang Zungian Acabo de enamorarme De esa joya de ahí Tienes que vendérmelo Bastante inteligente Bastante tacaña Eeeh Coleccionista Y no es de las que se desespera Buena Yo pagué unos 600 Oh No Pero lo quiero reparar Hola tú Soy Ross Turner Acabo de ver esa joya de ahí Dejaré que lo pienses Bastante inteligente Bastante Coleccionista Más bien Y no es de las que se desespera Legendario Vestimenta Muy buena La tengo que vender Ay 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 Yo pagué Ay 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 Dame 500 mil Amiguita Dame 500 mil No 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 Yo pagué más Dame 520 mil Amiguita Dame 520 mil Fuck Pero es que necesito espacio Tengo tres espacios Hola me llaman Calvin Tribanito Me he prestado un pequeño tesoro ¿Qué piensas? No es muy tacaño el vato Veamos Artículo falso Ok Llamamos a la policía Hola me llamo David Mears Estoy aquí por ese artículo Que está ahí Dejaré que lo pienses Regular No es medio mención El vato Algo tacaño Épico Muy bueno Yo pagué 333 mil Me está dando Dame 700 mil Estoy amigo Menos del estimado Menos del estimado Compadre Fuck 650 mil Es tuyo 620 mil Es tuyo Perfecto Lo que pasa chavos Es que ya tengo espacio Para 4 Porque ahorita Ya ahorita En el día que viene Me parece Que empieza lo que es La venta de almacén O sea que Nos van a comprar Cosas Nos van a vender Cositas Entonces normalmente En esas ventas Normalmente te dan De 4 artículos Normalmente a veces Te dan 3 o 2 Si me dan 3 o 2 Pues me va a dar de arrea Porque ahorita Estoy vendiendo Algunos artículos Muy baratos Pues nada más Para hacer el espacio Ey que tal Me llaman Isabela Bulur Estoy Quiero esta joya De ahí Dámelo Bastante inteligente Muy tacaña Coleccionista Mítico Muy bueno 5 millones A ver A ver A ver A ver A ver Dame 9 millones Saben que estoy pensando Es que no se si arriesgarme Hola Me puedes decir Betty Ricker Quisiera darte algo Que le quedaría perfecto A su tienda Muy inteligente Muy decente Inteligencia decente Lo normal Bastante tacaña Y coleccionista Veamos Terrible 1 millón 700 mil Puta madre Joder 1 millón 400 mil 1 millón 600 mil El pedo Después de decir Colin Se estaba dando vueltas Y puedes dejarme Ok Dejaré que lo pienses Bastante Mensa La amiguita Coleccionista Y fue bueno Épico Muy bueno Yo pagué Que pedo Y acepto Perfecto Tengo espacio Para 4 cosas El dueño No ha recuperado Su artículo Poster de corazón Bravo Ahora es tuyo El dueño No ha recuperado Su artículo Copa del mundo del fútbol Ahora es tuyo Ya tenemos 2 artículos Que ahora son nuestras La copa del mundo del fútbol Y el póster Del corazón Bravo Ok Son cosas no muy chidas Que digamos Pero bueno Algo es algo Ok Y ahora si Compra de subasta Un Amazon 2 artículo Valio verga Dice espacio Para 4 cosas Y nada más son 2 Pero bueno Con fe Ok Bienvenidos a las damas y caballeros Tenemos una maravillosa pieza De subasta hoy El precio inicial Es 770 mil Quien da la primera oferta Yo lo haré Miguelito lo hará Ok 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 Pagaré Pagaré lo que sea Ese ítem Es mío Normalmente Normalmente Terminas comprando las cosas De una manera Que tú sales beneficiado Obviamente a veces No sales beneficiado Que ganes un millón Dos millones De diferencia Pero normal Yo pagué por ejemplo Uno veinte mil A lo mejor puedo sacarle Uno cuatrocientos O uno quinientos mil Es decir Puedo sacarle Trescientos o cuatrocientos mil Más Normalmente De lo precio Que tú lo compras Si lo compras Con un plus O sea normalmente O sea no es como que No pagué mucho Y no lo voy a tener Que vender barato No suele pasar eso Ok Bienvenidos Damas y caballeros Tenemos una maravillosa Pesa de subasta hoy El precio inicial Es de dos millones Cincuenta mil ¿Quién es la primera oferta? Por ejemplo Aquí te dicen Dos millones Cincuenta mil La primera oferta Pero el valor De esta madre Fácil es arriba De los tres millones ¿Me entiendes luego? O sea Te ponen un valor Mucho más bajo Del valor real Del producto Normalmente ¿Para qué? Para que al final Si termines teniendo Una verdadera ganancia Porque obviamente Es lo que queremos Tener verdadera ganancia Normalmente O sea les digo Porque yo siempre Las veces que he venido acá Siempre salgo ganando Más de lo que pierdo Entonces Realmente vale la pena La inversión Inversiones grandes Realmente vale la pena hacerlo Ok Vamos a abrir Ahora tengo que hacer Espacio Dos pasos más Hola Mi nombre es Edar Colbert Estoy pensando en Comprar ese artículo Pagaré en efectivo Más No es muy inteligente El vato Es medio tacaño No es coleccionista Y es de los que se desespera Muy buena Yo pagué Cuatrocientos Cincuenta y tres mil Ah Me quiere Edar No está mal Un millón Cien mil Dame Y es tuyo Nuevecientos sesenta mil Un millón Cuarenta mil Ok ¿Qué me dices? El valor que vale Perfecto Hola Mi nombre es Wilhelm Realmente necesito Comprar ese artículo Que está ahí Dámelo Me pondré muy triste Bastante tacaño Coleccionista Es lo único que sabemos De él Mítico Bueno No Porque está en bueno Lo puedo mejorar aún más Entonces Ey ¿Qué tal? Mi nombre es Emile Emile Virgen 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 Estoy pensando en comprar Ese artículo Dámelo Bastante ¿Cómo se llama? Bastante coda La amiguita Y es de las que se desespera rápido Arete antiguo de plata Creado en setecientos cuarenta y cinco Legendario Bueno ¿Millón cuatrocientos mil? Ey ¿Qué tal? Soy Les Hoffman Estoy aquí para Por ese artículo que está ahí En verdad lo quiero Este vato es medio tacañón ¿Cómo se llama el medio tacañón? No es muy inteligente Y es coleccionista Ah Por fin Llegó alguien con diamantes Por fin Este mal Ahora sí lo saco De ocho a nueve millones Por fin Porque vean esto Normalmente Cuando me compraban a mí Ese guantelete Si recuerdan bien Normalmente me compraban El guantelete Pero siempre Traían solo lingotes Ya me di cuenta De que de repente Si llega alguien A quererte comprar algo De cinco millones Pero también tiene diamantes Quiere decir que el signo Está dispuesto a ofrecer mucho Por el producto Entonces Como nada más ofrecían Puros lingotes Es que no lo vendía Entonces Varias veces Me lo quisieron comprar Y nunca acepté Vean este desde el inicio Ya te da arriba Del precio normal Y este compa Yo creo que sí Le podemos llegar fácil A nueve millones Y yo creo que sí Nos lo compra Tal vez Tal vez ¿Ven? Es lo que les digo Así es normalmente Como funciona Este pedo Del juego Entonces ya me di cuenta De eso Si ustedes tienen algo De cinco millones O seis Si son pacientes Esperan a que llegue Alguien con diamantes Y quiere decir Que ellos están dispuestos A dar más Porque cuando llegan Solo con lingotes Es que dependiendo De lo que vean Ustedes aquí Es lo que está dispuesto A dar el vato Si el vato No llega con lingotes Y si llega con lingotes Que da un poquito Más de lo normal Porque hay chavos Que nada más llegan Con puro pajo de billete Si llegan con lingotes Que están dispuestos A algo Pero no tan exagerados Si llegan con diamantes También Es que puff Ya ven ahorita La ventota que hicimos Yo ya sabía Que esa madre Le podíamos sacar Arriba de nueve millones Por lo menos Lo había intentado vender En varias veces Nueve millones Pero solo tenían Diamantes Lingotes Que diga Y no me lo compraban Buenos días Soy Crea Kaser Me gustaría comprar Ese artículo Que está ahí Dámelo Me pondré muy triste Ok Bastante inteligente Bastante sacaño Coleccionista A ver amigo Que me quieres comprar La copa del mundo Muy buena No estoy interesado A ver Tengo espacio Para Ya tengo espacio De cuatro Ok Hola Me puedes decir Guina Gippie Lips Realmente he decidido Comprar ese artículo Que está ahí Tengo efectivo Bastante Codo a la amiguita De las que No es de las que se desespera Y no es coleccionista Veamos Rudo Muy bueno Yo creo que Hasta te lo regalo Amiga Ok Dame 66 mil Dame de saco Porque yo soy buen pedo Te lo dejo en 66 mil A lo mejor Si lo voy a sacar Porque como les digo Luego necesito espacio Para cosas 50 mil Que me puedes decir Gonzalo Ludwig Estaba limpiando El armario Cuando encontré Un pequeño tesoro Que piensas No es muy inteligente Es medio pendejo El vato Pero es bastante codo No es coleccionista Y no es de los que se desespera Rápido Legendario Muy bueno Tu experto Echó un vistazo Él no cree que sea falso Moneda de oro Del renacimiento Creado en 1390 Pero entonces No soy Isaac Noctom Legendario 315 No mames Cabrón Que paz de lanza Me lo quieres vender Mucho más caro Ok O sea Acepto Perfecto Uy 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 Trae diamante Ey Que hay Me puedes decir Summers Summers No puedo dejar de ver Ese artículo que está ahí Pagaré en efectivo No es muy tacaña La amiguita Esta amiguita es rica Y no es tacaña Muy genial Y es coleccionista Veo que los que son coleccionistas Son los que luego llegan Con diamantes O sea Esta amiguita Se ve a huevo Seis millones Amiga Ya es tuyo Poquito más No es de las listas Es rica Pero No es pendeja Perfecto Madre Que se Chinda madre Restaurador Sin acaba de terminar El trabajo Del jarrón Antiguo Decorado Su nuevo precio Estimado es de 700.000 El restaurador Michel acaba de terminar El nuevo Ok Ok Déjenme reparar Dos Muy bueno Muy bueno Muy bueno Terrible Ok Ok Falta un día Para que termine En esta madre Abramos Abramos Ey ¿Qué hay? Me llamo Lily Williams Heredé un pequeño tesoro Dale un vistazo Y dime ¿Qué lo quieres? A ver Muy tacaña De las que se desespera Y coleccionista No sabemos Qué tan inteligente es Nave de colección A escala de travesía Estelar Creado en 1983 Conectado a la Rusia Comunista Perteneció a Johnson Mágico Rareza épico Condición muy buena 990.000 Él no cree Que sea falso Me gusta Utsa la mamá Esta amiguita Ya se la mamó Te doy un millón Exacto amiga Y di que te fue bien Es que no sé No Ey ¿Qué tal? Me llaman Emmet Tucker Me gustaría mostrarte algo Ahora tú me bañarás Con dinero No Él no es de los que se desespera No es coleccionista Muy inteligente Y es Cuida su dinero Ok Bueno épico Recuerdo la torre de Belén Creado en 1838 Él no cree que sea falso A ver amigo Yo te doy Yo te doy Yo te doy 150 ¿Qué me dices? Perfecto Ey ¿Qué tal? Soy Brittany Sue Acabo de ver Ese artículo Tengo efectivo Muy tacaña La amiguita Coleccionista No es de las que se desespera Y no sabemos Qué tan inteligente sea Así que Pues bueno Vamos a ver Poster del corazón Bravo Creado en 2016 Ok Épico muy bueno Yo pagué 110 mil Uy Me vas a dar 200 Creo que me quiere dar 225 mil ¿No? Dame 250 mil Es tuyo Perfecto ¿Qué hay? Me llaman José Meyark Estaba dando una vuelta Y acabo de ver Este artículo Tienes que vendérmelo Muy tacaña el vato No es de los que se desespera Es lo único que sabemos Rareza Bueno No ¿Qué hay? Me llamo Melisandre Hoffman Acabo de enamorarme De ese artículo Prepárate para pelear Por esto Inteligente Regular Bastante tacaño No es coleccionista No es Es coleccionista Más bien Perdón Veamos Un millón A ver Amiguita Dame Tres millones Miren Esta amiguita No me va a dar Ni tres millones Por el artículo ¿Ven? No te llega Ni al estimado ¿Por qué? Porque tenía puro lingote Si de repente llega alguien Con diamantes Y lingotes Es que está dispuesto A darte hasta el doble O el triple De su valor Así de cabrón Están las cosas Buenos días Me llamo Aquí en Ferrari Y a lo mejor Los que llegan Con diamantes A lo mejor Les puedes darte El triple A lo mejor A lo mejor Yo está vendo barato Porque hace rato Vendí una mamá De nueve millones A lo mejor Le podía sacar Hasta trece o doce Y a lo mejor Iba a aceptar Porque como tiene diamantes A lo mejor Incluso yo A lo mejor A los que tienen diamantes Les tienes que sacar El triple Del producto Porque si se dan cuenta Son realmente pocos Las personas Que llegan con diamantes A la mesa Son muy pocos Entonces yo creo Que es como un tipo Así ventillo De que de repente Miren tienen diamantes Aprovechen el bug Para vender caro Yo creo A lo mejor Hasta yo vendo Muy barato Cuando tienen diamantes Yo normalmente Cuando tienen diamantes Los vendo al doble Pero no sé A lo mejor Le puedes sacar El triple Buenos días Me llamo Auquín Ferrari Conservó un pequeño tesoro En mi bolso Por años Estoy seguro Que te encantará Bastante inteligente No sabemos lo demás Y sabemos que es de las Que no se desespera Rareza épico Vamos amiguita No estoy muy interesado No Eh que hay Soy Morena Krauss Obtuve un artículo único Que piensa Bastante inteligente No es de las que se desespera No es coleccionista Y no sabemos que tan coda es la amiguita Vestimenta legendaria Muy buena Armadura del renacimiento Creado en 1555 Pertenció a Napoleón Y no es de las que se desespera Ok Pues esta armadurita Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Perfecto Hey que tal Me llaman Al Marsan Hay Marsden Quisiera darte un pequeño tesoro Que me gustaría No se que Ok Algo tacaño No es de los que se desespera Seguro que te gustará Eh pues no No creo amigo No quiero llenarme De cosas tan Tan baratas Luego El restaurador Ned acaba de terminar El trabajo De torreta sentinela Ok Perfecto Ya tenemos la torreta sentinela A la venta Chavos Ya podemos vender eso Perfecto Muy bueno Bueno Ok 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 Buenos días Me llamo Toby Geller Realmente necesito Comprar ese artículo Que deberías considerar Vendérmelo Bastante Tacaño el vato No es muy inteligente Veamos Legendario Bueno No Eh que hay Me llaman Hugo Scherbatsky No puedo dejar de ver Ese artículo Que está ahí Apuesto que me lo quieres vender Mmm Veamos Bastante inteligente Bastante Tacañón Y Es coleccionista Épico Muy bueno Yo pagué 200 Uh Te lo acepto amigo Eh que tal Soy Alisson Hassan Estaba dando una vuelta Y estaba Y acabo de ver Ese artículo Que está ahí Dámelo Me pondré Muy triste A ver amiguita Bastante tacaña No es muy abusada La amiguita Y no es coleccionista Bueno Muy bueno Hola tú Soy Jordi Woodward Me dijeron que te trajera Un pequeño tesoro Necesito ganar un poco de dinero Bastante inteligente Bastante tacaño No es de los que Es de los que se desespera Cultura Muy bueno Eh 45 mil Hola tú Me llaman Corina No puedo dejar de ver Esa joya de ahí Me lo venderías A ver No es muy inteligente La amiguita No es coleccionista No se desespera rápido No sabemos Que tanta tacaña es Puta madre Todos quieren comprar Esa madre Hola soy Mayem Captón Captón Acabo de enamorarme De ese artículo Lo he buscado por años Muy inteligente Muy tacaña Y coleccionista Legendario Muy bueno Ah A ver amiguita Estás dispuesta a pagarme Dos millones Doscientos mil No Eh ¿Qué hay? Me llamo Han Prun Quiero esa joya de ahí Dejaré que lo pienses A ver amiguito Muy inteligente Y no es coleccionista Muy bueno Me costó dos millones Y medio Uy Este compadre Me da tres millones Del inicio No está mal No sé Bueno Eh ¿Qué hay? Soy Magnus Sacmar Tengo un pequeño tesoro Bastante interesante ¿No? Bueno No es muy inteligente El vato Veamos Épico Bueno Él no cree que sea falso Uy Todavía me pide Quinientos setenta mil Muy bien Quinientos mil Ok Y listo chavos ¿Cuánto espacio tengo? Ah puta No alcanza a ver Que era lo que Lo que me decían A ver Déjenme revisar Subasta de almacén Tengo cuarenta millones Para invertir en una subasta De almacén Así que Vamos a comprar Cancelar Tengo cinco espacios Y yo necesito cuatro Únete Vamos a ver Bienvenidos Damas y caballeros Hoy tenemos un gran almacén En subasta Selecciona la puerta Para abrirlo El precio inicial es de doscientos diez mil ¿Quién hará la primera oferta? Dios mío Qué asco Tengo dinero Y me tocan puras Ventas de almacén Del asco Qué bárbaro Qué horror Ya quiero que me toque Una venta de almacén Me acuerdo que hace tiempo Cuando no tenía casi barro Entré una vez A esta mamada Y me dieron una puta mamada Que valía arriba De lo que eran como dos millones Que me estaban cobrando Los cabrones Por el primer El Por Por hacer la primera oferta Dos millones Y yo en ese tiempo No tenía ni mierda Tuve que salirme Porque no tenía ni mierda Ahora que tengo arriba De cuarenta millones Treinta millones Me dan puras putas Tiendas de almacén A un precio De la mierda O sea es que eso Ya es el colmo De la mala suerte Vean esta mamada Vean esta mamada Díganme ustedes Si es justo Vean esto No, 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 no Ok, voy a reparar esto Joder Ah, eso da puto coraje Hola, me llamo Moles Carcaya Acabo de obtener algo Ahora tú me bañarás Con dinero A ver, amiguita Legendario Muy bueno Está arriba de un millón Eso me gusta Él cree que no es falso Me gusta Hagamos un trato A ver, dame Estoscientos mil Te doy ¿Qué me dices? Puta madre Es exigente, amiguita Estoscientos mil Te doy Estoscientos ochenta mil Es tu última oferta Acepto Oye, que hay Soy Verónica Acabo de ver Esa joya de ahí Dámelo A ver, amiguita hermosa Muy inteligente Medio tacaña Y no es coleccionista Bueno, muy bueno Joder A ver, hagamos un trato Un millón seiscientos mil Uy, no está mal Dos millones Un millón novecientos mil A lo mejor lo voy a vender Una vez Porque es que Esa madre nunca se me compra No es solamente a favor Pero aceptaré Perfecto Buenos días Mi nombre es Anabella Spares Me acabo Me gusta ese artículo Que está ahí Tienes que vendérmelo A ver, hermosa Es coleccionista Algo tacaña La amiguita Si me lo preguntan Y es lo único Que sabemos de ella Ok Veamos Bodega de vinos finos Creado en 1900 Perteneció Oscar Wilde Legendario y bueno Ok, vamos a venderlo Un millón y medio Buenos días Me llamo Johnny Laurence Realmente necesito Comprar esa joya de ahí Tengo mucho dinero Bastante inteligente Bastante tacaño Lo único que sabemos de él Épico, bueno Ah, esta madre Se lo voy a vender rápido Me está dando Me está dando mil más De lo que Del estimado Que cagado Ay, ay, ay A ver amiguito Dame 90 mil Y ahí trato Perfecto Eh, que hay Me puedes decir Jan Collins Me encantaría ese artículo No lo dejaré aquí Ok Este amiguito No es Más o menos Cuida su dinero Bastante inteligente El vato No se desespere Y no es coleccionista Legendario Muy bueno Yo pagué 250 mil Y el valor estimado Es de 265 mil Dame 320 mil Y es tuyo Perfecto Hey, que tal Mi nombre es Iris Collins Acabo de enamorarme De ese artículo Que está ahí Debería decir más A ver Bastante ¿Cómo se llama? Coleccionista Bastante inteligente Y no tacaña Estos me gustan Estos me gustan Pagué 150 Y el valor es de 280 Ella me da 370 Pues dame 450 Un poquito más Perfecto Hola tú Soy Giorgi Guirabaldi Estoy aquí Por ese artículo Que está ahí Listo para aceptar Mi dinero Bastante inteligente No es de las que se desesperen Lo único que sabemos De ella Legendario Buena Yo pagué Un millón 600 De un millón 900 Que vale Dame 3 millones Si es tuyo Si lo sabía Buenos días Me llamo Harrison Chen Me gusta ese artículo Que está ahí Listo para aceptar mi dinero Muy inteligente Coleccionista No se desespera Y algo codo Veamos Recuerdo La torre inclinada La pisa Buena Yo pagué 600 500 mil A ver amiguito Dame un millón 800 mil Es que no es malo Pero no Pero anda El restaurador Acaba de terminar El trabajo La armadura Renacimiento El precio estimado Es de No sepa la verga De cuánto es el precio estimado Ok Bueno Ya vendí Lo de la copa del mundo Verdad Que esa madre Lo quería todo el mundo Ok Ya se está reparando esto Esto lo tengo que reparar Pero es que como esto está bien barato No sé No sé si repararlo Terrible Yo creo que eso lo voy a vender rápido Pues bueno chicos Vamos a dejar este episodio hasta aquí Pues sí vamos mejorando Vamos sacando nuestro dinerito poco a poco Estoy teniendo demasiada mala suerte Les soy sincero En las tiendas de almacén Demasiado Demasiada 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 mala suerte Más bien Yo creo Yo creo Que la próxima tienda Yo creo que cuando tenga 50 millones Yo creo que me voy a comprar la tienda de 10 Y obviamente voy a ¿Cómo se llama? Me voy a quedar con 40 O sea con 40 millones No yo creo que cuando llegue a 50 Ya falta poco Tengo varias cositas ahí Que están caritas Así que En cualquier momento Puedo llegar arriba de los 50 millones Cuando llegue arriba de los 50 millones Mejoro mi casa Al final Mejoro mi tienda Ya la tienda que viene Es de 10 millones Ya es de pensarle Y pago 300 mil de renta Ojo Es un billete lo que pago de renta Pues está cabroncillo Ya no es cualquier mamada Yo tengo que tener cuidado Porque ya voy a pagar Casi medio millón al mes A la semana Perdón Casi Porque voy a pagar 300 mil Más 15 mil 15 mil 60 mil 85 mil 385 mil 385 mil Cada semana Que parece poco Pero está cabrón Entonces hay que andar Con ojito con eso Porque cada semana Es un billete Lo que hay que andar pagando Entre empleados Y entre todo Y que aguas con eso Pero bueno Vamos a Ya cuando lleguemos a 50 millones Yo creo que si voy a comprar Mi siguiente tienda Porque la tenemos Tenemos que mejorar Tardo o temprano Y en algún momento dado Voy a tener también Que mejorar mis atributos Aunque ya me cuesta En 10 millones Es que por donde lo veamos Tenemos que avanzar Si o si En el juego Y tenemos que seguir Mejorando todo Ya ven que ahorita Los clientes que vienen De repente me dicen Que tengo muy baja Mi intuición Y no sé ni siquiera Que pedo con los clientes Por lo mismo Porque mi intuición es baja Hay que hacerlo Si o si O sea es necesario Y pues bueno Espero que les esté gustando La serie Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa Si no me gustan Que sea por juegos Suscribanse Recomiendenme Falares amigos De la vez de canal Si les gustan Los juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso es lo Muchísimo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye 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 bye